La triste historia de la vieja dragona. Cuando hablamos del universo de juego de tronos, solemos enfocarnos en los reyes, las familias y el trono de hierro. Pero pocas veces recordamos que los dragones son criaturas emocionales, que muchos maestres pensaban que eran incluso más inteligentes que los hombres. La historia de Veigar es una de conquista. Es la historia del dragón más amado y temido. Es la historia de una criatura que defendió a los Targaryen toda su vida. Solo para ser utilizado al final de sus días contra su propia familia. Hoy vamos a hablar sobre la historia de uno de los personajes más incomprendidos en la casa del dragón. La triste historia de Veigar, la vieja dragona. Y para más videos del universo de juego de tronos y la canción de hielo y fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar con este video, si deseas participar de nuestro nuevo sorteo donde estaremos regalando el libro Fuego y Sangre, mismo en el que se guardan los secretos de lo que ocurrirá en la historia de la casa del dragón. Para participar, solo debes decir a qué bando o casa noble pertenecerías y por qué. El ganador será anunciado este próximo 16 de julio. Cuando muchos conocieron a Veigar en la primera temporada, esta era una de las dragonas más respetadas de la familia, y era considerada una vieja veterana. La vimos disfrutando de sus días con Leina Velaryon y Daemon junto a su dragón Caraxes. Sin embargo, la historia de Veigar comienza mucho antes de que Leina la reclamara. Veigar fue uno de los primeros dragones que nacieron en Rocadragón, después de que la familia Targaryen escapara de la antigua Valyria. La familia Targaryen era una de las pocas familias que podía volar dragones en esta antigua ciudad, pero una de sus hijas, llamada Daenys la Soñadora, profetizó que la ciudad sería destruida. El padre de la familia Targaryen creyó en la profecía y se trasladó a Rocadragón, lugar donde luego recibieron las noticias de la destrucción de su antiguo hogar. Einar el exiliado, como se llamaba el padre de esta familia, según se cuenta, se había llevado consigo a Rocadragón cinco dragones, pero solo uno sobrevivió hasta la época de Aegon el Conquistador, el que se conoce como Valerion, el Terror Negro. Es en Rocadragón que nacen los dragones que pertenecieron a las hermanas de Aegon el Conquistador. Estos dragones fueron llamados Meraxes, y la que nos trae hasta este video, Veigar. La dragona que sería reclamada por Visenia Targaryen, una de las Targaryen más valientes y que ayudó a Aegon a conquistar seis de los siete reinos. Pero Visenia no utilizaba a Veigar únicamente como un arma. Aunque demostró ser impecable en batalla, existen historias de momentos en los que Veigar y Visenia demostraron empatía con sus enemigos, como ocurrió en el Nido de Águilas, una historia que nos revela el buen corazón de esta dragona y su jinete. Aegon envió a Visenia al Valle de Arryn para conquistar este lugar. De acuerdo a la historia, Sharra Arryn se había preparado en el valle para enfrentar la inminente conquista de Aegon. Había desplegado a miles de hombres en las puertas de la entrada del Nido de Águilas. Pero las medidas que Sharra tomó para proteger su reino no servían para nada, ya que Visenia podía evadirlos fácilmente en su dragona y llegar directamente al Nido de Águilas. Y Visenia así lo hizo. Voló a través de las nubes y aterrizó dentro del Nido de Águilas, junto al cuarto de la familia del rey. Ese momento debió ser algo escalofriante para Sharra. Visenia no había llegado sola. Ella montaba a Veigar, y podemos imaginar que solamente el ruido de las alas de Veigar hizo temblar todo el lugar. Aterrorizada, Sharra salió de su castillo siguiendo el ruido del dragón, acompañada por decenas de hombres. Aunque la mujer le temía a los dragones por todo lo que había escuchado, no rendiría el Nido de Águilas tan fácilmente. Pero se llevó la sorpresa más grande de su vida cuando al llegar para enfrentar a Visenia, a quien vio primero fue a su hijo, Ronel Arryn, el rey del valle. No se especifica la edad del niño rey, pero se cree que tenía entre 5 y 10 años de edad. Al parecer, este corrió al patio cuando escuchó a Veigar llegar. Sharra se acercó al dragón aterrada, pero se dio cuenta de que el niño rey estaba sentado en el regazo de Visenia, y ésta le sonreía. Al acercarse, escuchó cómo Visenia le contaba a Ronel sobre los dragones. El niño miró a su madre y le preguntó si le permitía volar con ella en el dragón. Esta escena, sin duda, debió ser bastante confusa para la mujer, pues se dio cuenta de que Visenia no deseaba tener una confrontación violenta con ella, y que su hijo, el rey, se había hecho amigo de ella. Sharra cambió su actitud y comenzó a sonreír. Lo que pudo haber sido una conquista con fuego y la destrucción del valle de Arryn, se convirtió en una rendición pacífica, lo cual demostraba que incluso durante la conquista de Aegon, Veigar fue capaz de elegir la paz y no la destrucción. Sin embargo, hay un punto muy importante con los dragones, y es que cuando éstos crean un vínculo emocional con su jinete, se afectan emocionalmente por los pensamientos y emociones del mismo. En el momento que Leina piensa que perderá su vida como le ocurrió a la madre de Rhaenyra, y le pide a Veigar que le haga un Dracarys, algo cambió en la vieja dragona. En ese momento, Veigar no deseaba atacar a Leina, pero por su propia insistencia, Veigar la quemó. De acuerdo a los libros, los dragones son incluso más inteligentes que los humanos. Pero en el caso de Veigar, no sabemos qué exactamente estaba pensando en el momento de arrebatarle la vida a Leina. Lo que está claro, es que la dragona sufrió con la pérdida de su jinete, algo que Aemond aprovechó para reclamarla. Es aquí donde todo comienza a complicarse. Durante la danza de los dragones, la vieja dragona tiene más de 180 años de edad, y ya no sabe quiénes son sus amigos o enemigos. Desde que Leina le pidió que acabara con ella, la línea entre a quién debe defender o atacar se ha borrado. Fue el profundo dolor y miedo de Leina lo que la llevó a decir la palabra Dracarys. Y fue el profundo odio y dolor que había sufrido Aemond durante toda su vida. Lo que llevó a Veigar a comerse Arrax y a Lucerys. Y luego a atacar a Aegon, y posteriormente a Rhaenys. La vieja dragona ya no puede diferenciar quiénes son sus amigos o enemigos. Quién es su familia, y quiénes son soldados del bando contrario. Y esto es lo triste de la historia de Veigar, pues pasó de ser una de las mejores armas que fueron utilizadas para unir a Poniente, y proteger a los Targaryen por cientos de años, a convertirse en el arma que sería utilizada para destruir a la propia familia. Antes, Veigar era observada con esperanza, con la misma ilusión que Aegon tuvo al verla llegar al campo de combate. Pero la naturaleza de Veigar ha cambiado, y todos observan con horror como la vieja dragona se ha convertido en su versión más destructiva. Veigar es responsable hasta el momento, del final de Leina Velaryon, Arrax, Lucerys Velaryon, Rhaenys Targaryen, Mellace, Sunfire, y posiblemente el rey Aegon. No existe un dragón que haya protegido tanto a la familia Targaryen, y simultáneamente la haya llevado a su destrucción. Esto sin duda nos deja saber cómo los líderes podrían llevar al éxito, o la destrucción de un país. En el caso de Aegon el Conquistador y sus dos hermanas esposas, lograron unir Poniente y elegir momentos para la diplomacia, y evitar utilizar la confrontación. Pero Aemond ha dejado que sus emociones influyan sobre Veigar, y de ser un arma de unión, la ha convertido en la propia destrucción de la familia. La triste historia de Veigar aún tiene mucho por aportar, pues quizás tendrá que enfrentarse a aquel dragón con el que pasaba un buen tiempo junto a Leina. Hablo de Caraxes, y esto es quizás un ángulo que muchos no se han cuestionado, pero es importante. Mientras Daemon y Leina tenían una relación amorosa, es posible que sus dragones sintieran su conexión, pues así como los dragones pueden sentir el odio, también pueden sentir otras emociones como amor o tristeza, algo que vimos en los ojos de Meleys durante la danza de los dragones. Es posible que la conexión emocional que existía entre Leina y Daemon, tanto Caraxes como Veigar la sintieran también, y llegará el momento en el que deban enfrentarse. La lucha entre Daemon y Aemon no es simplemente la lucha entre dos Targaryen, es la lucha entre dos dragones que también compartieron momentos muy buenos, y que la guerra los llevará a enfrentarse. Será entonces que Veigar reconocerá a Caraxes y a Daemon, y recordará sus momentos con Leina decidiendo no seguir las órdenes de atacar. Será que el enfrentamiento entre Daemon y Aemon ocurrirá de una forma distinta por el comportamiento de Veigar. Sin duda, esta dragona se ha convertido en uno de los personajes más interesantes de este universo, y que nos deja con muchas preguntas. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué crees de la conexión de los dragones y los jinetes, y la triste historia de Veigar? ¿Será que ella reconocerá a Caraxes y evitará atacar? ¿O será que continuará siendo un arma de Aemon? Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias, e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos